El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. El siguiente programa es clasificación B. El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. Estar aquí acompañándoles durante esta hora de informaciones importantes para la sociedad. Ya viernes, Roberto, viernes social. Hablando de los viernes, el presidente Danilo Medina cambió las visitas, sorpresa, que eran los domingos, para los viernes. Es muy interesante. La primera visita del presidente Danilo Medina, luego de cambiarse, fue el día de hoy. Esta visita le tocó al poblado de El Salado, en la región sur. En su cuenta de Twitter, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien acompañó al gobernante, informó que en lo adelante el gobernante hará todas las visitas los viernes. Las primeras visitas, como había dicho, de Danilo Medina, la hizo al poblado El Salado, en Galván, provincia de Bauruco, donde se reunió con asociaciones de agricultores y de mujeres que trabajan en la piscicultura. Tras escuchar los inconvenientes también que tienen los productores agrícolas de esa zona, por la falta de agua para regar sus cultivos, el jefe de Estado dispuso de perforación de varios pozos. Para reactivar también la economía en el sector El Salado, Roberto, el jefe de Estado promovió a las mujeres apoyarlas, él prometió apoyarlas con proyectos de piscicultura en esta zona. Sí, de la piscicultura. Qué bueno, qué bueno. Esas visitas son importantes, pero realmente aquí yo no he visto resultados todavía. ¿Qué pasó con la visita del presidente Danilo Medina aquí? Mira... El asunto del proyecto de aquí, la primera visita que la hizo aquí en la parte de Arroyo Arriba... En VEGFRU. En VEGFRU. Y la segunda que la hizo por acá en el sector... ¿Cómo le llaman ese sector allá abajo, El Chorro? El cual visitó una asociación que... La segunda. Un asunto de unos puerros. Bueno... Entonces no he escuchado... Y los de los puerros se quedaron con ellos, los chelitos que consiguieron... No, porque consiguieron, él dispuso de unos préstamos para los puerros y le dio ese préstamo a personas que jamás habían sembrado puerros. Y por tanto, como nunca habían sembrado puerros, ya se acabó el chelito, se acabó el puerro y se acabó todo el mundo. Ese es el problema de Constanza en realidad. Y es que a veces ayudan de más. Pero entonces cuando nos disponemos a engañar a los demás, ¿qué pasa con eso? Aquí hay empresas que si no se hubieran engañado en un pasado, hoy en día fueran fuente de empleo de mil, dos mil y tres mil personas de aquí de Constanza. Más sin embargo, vinieron, se instalaron, lo engañaron y tuvieron que irse. A veces se pierde lo más por lo menos. Claro que sí. Porque ahí tuvieron la oportunidad de... Quizás esa era la plataforma para iniciar con un capital. Claro. Para el futuro. Pero lo que pasa es que... Debieron de darle eso específicamente a los verdaderos agricultores, a la persona que verdaderamente siempre han sembrado puerro. No a dos o a tres que nunca en su vida habían sembrado. Y se cogieron el chelito, entonces no tienen nada. Ahora no tienen nada. No, no hay ni cuerno ni nada. Respecto a la otra visita, la primera visita, eso fue un préstamo que se le dio a esa compañía para comprarle... Que no sabemos si se ha cumplido a cabalidad ese préstamo realmente. Que nosotros debiéramos de investigar y personas que estén más edificadas con relación a eso, sería bueno que hasta nos llamaran. Sería bueno, sería bueno. Sería bueno hasta que nos llamaran para nosotros. Somos los más desdichados en las visitas sorpresas, usted quiere decir. Claro. Bueno, ojalá y que no sigamos engañando al mandatario para que en la próxima visita nos haga una universidad, que eso es lo que queremos. ¿Verdad que sí, Robert? Eso es lo importante. Yo fijándome, pero usted vino con una camisa igual a la mía. Estamos conectados. Parece. Y vivimos lejos, vivimos lejos. Señores, así están las cosas, así está el pueblo de Constanza. En la carretera que comunica al sector Los Cerros, señor director, en la carretera que comunica al sector Los Cerros, los agricultores que en esta zona siembran, son irresponsables. Y le están faltando al pueblo y a la ley. Vamos a mencionar, no todos, vamos a decir, la mayoría de los que están cerca en la calle que comunica Los Cerros. ¿Qué pasa, Roberto, ahí? Sucede lo siguiente. Esto está pasando en diferentes partes de nuestro municipio. En los litorales del municipio de Constanza, en todos los litorales del municipio de Constanza, eso es común. Ponga la fotografía. Vea, ahí este ve lo, lo, lo... Eso es una práctica de los agricultores. Exacto, exacto. Muy común dañar la carretera. Esa carretera tiene asfalto. Sí, sí, claro que sí. Entonces mañana, mañana se deteriora esa carretera, entonces... Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Por no ponerle... Eso, hay unos protectores, unos protectores que se le pueden colocar a los reyletes. Pero si no tienen dinero, pues obviamente póngale una lata. Que no le cuesta nada. Póngale algo. Es un poco de voluntad. Las personas que tienen que cruzar motores por ahí, obviamente tienen que mojarse. Porque estoy hablando de una curva. Señor director, se puede poner una fotografía. Que ponga el video bien. También, o una fotografía. Por favor, para que lo vean. Las personas que en esa curva tienen que cruzar los motores... Se deslizan. No, y tienen que mojarse obligatoriamente. Hoy tienen que deslizarse. Porque no pueden irse al lado derecho porque pueden causar un accidente. ¿Eh? Entonces, míre la isla fotografía. Entonces, eso es lo que se está dando. También se está dando en diferentes partes. En la colonia japonesa tenemos el mismo problema. En la entrada del pueblo tenemos el mismo problema. Unas personas adineradas que tienen una pacela ahí y el agua sale casi... Casi a llegar al aeropuerto. Las autoridades tienen que poner cartas en el asunto en relación a este problema. Porque hay agricultores que creen dueños y señores. Por eso estamos haciendo el llamado. De su carretera, de su parcela y también de la carretera. Y eso no puede ser así. Por eso estamos haciendo específicamente el llamado. Esa es la situación. Ya hemos hecho varios llamados de toda la forma decente posible para que nos escuchen. Porque el pueblo es quien está saliendo perjudicado. Estamos hablando de algo que no es imposible. Ni que le va a costar un millón de pesos, sino un poquito de voluntad. ¿Por qué? Porque hay que pensar también en los demás. Las personas que de una u otra manera transitan por donde hay regiletes que sale el agua hasta la carretera. Tienden a mojarse por obligación. Y por ahí mismo está el liceo. Los estudiantes. Las personas que transitan hacia la Sabina. Y viceversa. Eso cuesta dinero. Ese asfalto costó dinero. Claro. Claro que sí. Por descuido. Y no solo el asfalto. No solo el asfalto. Todo. En absoluto. Entonces, hay que ponerle unos protectores a estos regiletes. ¿Para qué? Para evitar estas cosas. Ahora bien, nosotros vamos a hacer el llamado formal al fiscal de medio ambiente para que empiece a corregir esto. Le corresponde. En esa área le pertenece también a Pedro Lamarchi. A Pedro Lamarchi también. No, y no solo a Pedro, a todos los cínicos. ¿Qué es que se está dando? Eso se está dando en todas las comunidades. ¿Eh? Una prueba. ¿Eh? A una prueba. A la Asociación de los Agricultores. Como dicen estar organizados, hagan el llamado a los agricultores. Para que pongan esos protectores o le pongan una hoja de zinc para que no salga. Porque ustedes no tienen que mojar la calle porque ahí no se va a dar la yuca ni lo que usted está sembrando. Usted quiere que se moje lo que usted tiene sembrado. Simplemente. Eso es algo prácticamente insignificante, el ponerle un cosito, algo ahí que le proteja. Una protección. Para que no llegue a la carretera, porque realmente vamos a tratar de hacer la cosa bien. Para que ustedes no tengan que ser llamados a la atención. Entonces, a las autoridades que tomen carta en el asunto, que aprieten eso también. Eso es así. A las autoridades que tienen que ver con eso. Eso es así. Me envía un mensaje. Dice, hola, buenas noches. Nítido. No me lo pierdo el programa. Que Dios lo bendiga siempre. Me gusta como ustedes hacen la noticia. Para adelante. Efecto Ciudadano. Mi nombre es Jan. Se ven bien. Muchas gracias, hermano. Gracias, mi amor. Continuando en esta situación, señores. De la cual, pues, no solo es el llamado que estamos haciendo. Estamos reclamando. Estamos reclamando. Queremos que nos escuchen. Porque también vamos a llevar esa denuncia al Ministerio de Medio Ambiente. Aquí en Constanza. Hay que llevarla. Vamos allá. Víctor Puntier. Víctor, ¿lo votaron de ahí? No sé. Ni truena ni suena. Yo no lo escucho. No sé. ¿Dónde está? No lo escucho. No sé si fue que lo votaron. Entonces, hay que también. Vamos a hacer lo correcto. A las asociaciones de los agricultores. Se supone que están ustedes organizados para buscar soluciones a problemas que lo puedan afectar a ustedes. Como también a la comunidad. ¿Verdad? Se supone. Estamos aquí porque queremos un Constanza limpio. De contaminación. Que no queremos contaminación. Queremos un Constanza libre de impureza. ¿Entiendes? Entonces, nosotros por eso estamos aquí. Obviamente. Pero todos. Todos tenemos que ser respetuosos de los demás. Claro. ¿Por qué? Porque no creo que los agricultores, lo que están haciendo esto, sean respetuosos. No, y ellos están conscientes. Claro. Están conscientes de lo que están haciendo. Claro. No son niños tampoco. No son niños. Y yo le estoy poniendo un ejemplo. Pero usted se va a la Saoyama. Tenemos el mismo problema. Usted se va a la japonesa. El problema impera. En la entrada de la ciudad. Ahí está el problema. Váyase también a donde. Enriquevis. Como el que va para el 9. Por ahí. El cercado. El cercado. Todas las zonas. Entonces, caramba. Caramba. En todas las zonas donde se trabaja agricultura, está sucediendo eso. Entonces, preparan, por ejemplo, caminos vecinales. ¿Para qué? Para tener acceso a las parcelas. Pero para que ellos mismos la dañan. Ellos mismos la destruyen. Sí, señor. Entonces, usted destruye lo que le hacen. Para que tenga acceso, para que pueda entrar, para que pueda sacar su agricultura cómoda. Todo lo que usted cosecha. Entonces, usted mismo contribuye a destruir. Eso tenemos que tratar de eliminarlo, ser conscientes. Me dicen que Vito Puntiel está de vacaciones. Me dicen aquí, como el Jerry. No relajes. Roberto, eso da pena. Eso es penoso. Hay una mala práctica con esta, que podemos asociarla un poco, que también está, que va en crecimiento en el municipio de Constanza. Y es que algunas empresas y algunas personas individuales, frente a la calle, empiezan a lavar sus vehículos y no se fijan que viene un motorista o un vehículo allá para acá y ponen la manguera para que se moje el que viene. Pero venga acá. ¿Y cómo es que estamos viviendo, Roberto? ¿Cómo es que vivimos? ¿Cómo chivo sin ley? Aquí todo el mundo está haciendo lo que quiere y cuando quiere. Entonces, señores. Esto es un pueblo de dos o tres personas. Somos pocos y no podemos organizarnos. En diez años, cuando la generación que está por subir esté, entonces, aquí nadie va a poder vivir. Nadie va a poder vivir, Roberto. Porque todas las cosas malas del pueblo empiezan a decir los comunicadores, pero yo no siembro. Usted siembra, usted siembra. Usted pone los reguiletes para afuera. No. Usted pone a lavar vehículos con el agua de la llave fuera y moja las personas que van en la carretera. Nosotros lo que hacemos es un trabajo social, responsable para la sociedad. Entonces, cuando las personas comienzan, que comienzan, que comienzan a hablar. No, vamos a hablar del verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? Las cosas que están pasando. ¿Eh? Es de eso que nosotros tenemos. En eso hay que enfocarse. En las cosas que estamos necesitando. Dos situaciones me encontré en el mismo lugar esta tarde donde estábamos, pues, conversando un rato, un grupo de amigos. ¿Eh? Número uno. Me encuentro con unas personas que quieren criticar, que me dijeron que el gobierno le está haciendo casas a las personas ricas, a las personas que no las necesitan. Yo soy muy respetuoso, obviamente. Me quedé callado. Tengo que respetarle eso. Pero primero, yo creo que usted debe de investigar, antes de usted querer disfamar, de usted querer hacer que otra persona quede mal ante la comunidad. Usted primero debe de investigar. Que nosotros tenemos que denunciar porque el gobierno le está haciendo casas a personas ricas. Eso no es así. Usted tiene prueba de eso. Eso no es así. Y nosotros que hemos investigado este asunto y que tenemos muchas imágenes de casitas a las cuales la persona que está encargada de esto le están haciendo. Eso es, oye, eso es un orgullo. Ver este trabajo que se está haciendo el gobierno. Eso es un orgullo. Realmente no satisface. No es que no se les... No satisface. De sola manera no satisface. En ver cómo se están ayudando a las personas que realmente lo necesitan. Entonces, unas personas se acercan a decirle a usted que el gobierno le está haciendo casas a gente rica y que usted tiene que decirlo. Pero déjeme ver la casa y cuál es la persona rica a la que se la están haciendo. No. Por eso es que constan, estamos como estamos. Porque queremos desacreditar a las personas que con un buen corazón gestionan cosas buenas y positivas para toda la comunidad. Entonces queremos terminar desacreditándolo. No es así. No es así. A nosotros de una comunidad nos llamaron para que vayamos con la cámara porque ellos querían denunciar, porque el gobierno... Eso es charlatanería. Yo no lo paso en este programa. No. Lo primero que le pregunté, ¿usted le hizo la solicitud? ¿Usted se acercó a estas personas? No. ¿Por qué usted me dice que le están haciendo casas a personas ricas? Mencióneme uno. Tampoco me lo pudieron mencionar. Entonces, dejen de querer desacreditar a personas que de una u otra manera le están haciendo un bien al pueblo de Constanza. Dejen que hagan. Tengan cuidado con eso. Hay personas que no hacen y no hacen de hacer. Roberto, pero es por eso que mucha gente se desencanta y tiene miedo hasta regalar cosas en este pueblo. Ni da... Ni da... Es por eso. Con temor a que regalando lo de él, lo desacrediten, regalando lo de él, que este no es el caso. ¿Eh? Somos egoístas. Usted no puede regalar lo suyo, porque si usted regala lo suyo, usted es narcotraficante. ¿Y entonces? Porque de una vez se pone a cuestionar de dónde usted está sacando dinero para regalar. Pero no podemos tampoco hacer esa clase de juicio. Esa clase de juicio en contra de personas que ni siquiera conocen. Porque las personas que de una u otra forma dicen esto. Yo estoy seguro que no conocen a las personas que están enfrente de este proyecto magnífico. ¿Eh? Yo estoy seguro de eso. Hay un equipo, hay un equipo, güey, un equipo muy serio. Hay un equipo de personas muy serias. Realmente conocemos su trayectoria. Fausto Fabián. Dedicado. Esa gente propusieron ese proyecto, lo consiguieron. Y siguen gestionando más. Lo consiguieron, lo están aplicando y siguen gestionando. O sea que aquí se van a ver muchas viviendas para suplir a las personas necesitadas que realmente en este momento están careciendo de una vivienda. Y ahí es donde está la situación que como todo el mundo, la mayoría está cojo y comienza a regalar muletas cuando le dan a uno. Ya creen que es por coyuntura o que no lo necesitaba. No hace falta. Solicite la suya y punto. Si usted tuvo la suerte, la dicha. Bendito sea el Señor. Si no, no quiera usted desagradarlo porque a usted no le tocó la suya. No, Roberto. Caramba. Así no. Así no. Señores, le voy a agradecer que por lo menos a mi persona, yo no sé usted, voy a hablar por mí, que a mí no me paren para decirme eso. En los diferentes barrios donde hay personas que quieren que le hagan su casa, esa no es la forma de usted pedir una casa. Esa no es la forma. Queriendo decir que se la están haciendo a personas que no la necesitan. A mí no me paren para eso. Ahora, usted tiene prueba. Perfecto. Vamos a pasarla. Este mundo es de todos y todos tenemos derecho a ser felices. Pero caramba. Y todos tenemos una oportunidad de la vida. Caramba. Y esa persona tuvo esa oportunidad de que se le hiciera su vivienda, abueli. Y nos alegramos de sobremanera. Estamos, yo me siento feliz. Y son muchas casas. Yo me siento feliz. Hay muchas casas que están hechas. Tuvimos haciendo un recorrido hoy a propósito. Sí, claro que sí. Muy bonitas las viviendas. Hay personas que no tenían y se la están haciendo. Tenían su terreno. Está bien. Eso está bien. La identifican con el color verde, amarillo y blanco. Muy bien. Son casas decentes. ¿Cuánto cuesta una casa de esta? Por lo menos, si usted no la ha solicitado, solicítela. Si usted cayó con suerte, si usted la necesitaba o qué sé yo. Si tiene su solar, solicítela. Sí. Porque en proyecto hay muchas casas. Claro, claro que sí. Hay muchas casas. Todavía faltan muchas. Hay un proyecto que son como 300 y pico de casas y no llegan a la 80 todavía. No creo que haya 80. La información de cuántas todavía van, yo no la tengo, Roberto. No creo. Pero van muchas. Vamos a investigarlo. Vamos a investigarlo. Pero van muchas. A donde quiera que usted va, que vea una casita esa y dice, qué bien. Muy modesta. Muy modesta. Lo que yo no sé, si le están tirando una foto antes y después, deben tirarla. Sí. Sí. Si no, no la pueden hacer. Ah, bueno. Y a los que no la tienen también, pueden hacérsela también en su terreno, su cosa. Sí, eso está bien. Lo importante es que la hagan. Primero hace un estudio de factibilidad. Comienzan primero con la persona. Sí. Porque no puede hacer una vivienda. Sí. Ahí caemos, Willy. No le puede hacer una casa a una persona que tenga recursos, ¿entiendes? No. Que tenga dinero. No. Entonces, primero se comienza con el estudio de factibilidad. Se comienza con la persona, se comienza con el terreno. Entonces, de ahí, ya es que se procede a hacer la vivienda. Porque tampoco, estas personas que están encargadas de ese proyecto no están trabajando a la loca. Ellos saben lo que están haciendo. Porque tienen que darle cuenta al Estado principalmente. Claro que sí. Eso no es así. Con eso finalizamos ese comentario. Bueno, ahí vamos a entrar en un tema que es muy importante. Porque ya he visto varios casos que se han dado. Y es con relación a algunas señalizaciones que hacen falta aquí en el municipio de Constanza. El cual ha traído muchos problemas. Ya en esta esquina aquí, en la calle. La esquina de la muerte. La Duarte con Salomé Ureña. Duarte con Salomé Ureña, ¿verdad? Ahí he visto varios accidentes. Y es por falta de señalización. Hoy se produjo un accidente ahí. Hace varios días vi otro accidente. Y incluso ahí mataron a un amigo mío. Lo que pasa es que somos también irrespetuosos en este pueblo. Aparte de que no hay. Los semáforos están en rojo y la gente... Sí, sí. Pero es importante, Willy, que las señalizaciones estén. Porque hay personas que no son de aquí de Constanza. No, son obligatorias. Hay personas que no son de aquí de Constanza. Y las señalizaciones, aunque tú vayas quizás actuando de una manera distraída, las señalizaciones te ayudan. Sí, sí. Te ayudan porque en el momento tú la ves, tiendes a verla. Sí, pero también hay que tomar cosas. Y ahí tú puedes tratar de recapacitar en ese momento. Ahí no se produjo una desgracia. Porque la señora iba con un niño en una camioneta, en la parte de adelante. Y la suerte es que ella lo tenía, el niño amarrado, con su cinturón de seguridad. Ay, madre. Y por eso no fue un caso realmente que tuviéramos que lamentar hoy día. Ah, por eso es que están esos cristales ahí. Sí, entonces es importante hacerle un llamado porque como la muchacha es de aquí, de Constanza, tú sabes que todos los fines de semana están visitando turistas. Incluso hay muchos turistas en el día de hoy que vinieron ayer para pasar el fin de semana e irse el lunes, porque ya el lunes es día de fiesta, pero ya tienen que retornar todo el mundo a su lugar de origen o de trabajo. Entonces hay que hacerle un llamado a las autoridades competentes, a las autoridades que tienen que ver con esto, para que no hayan tantos casos que lamentar. La persona viene, desconoce de las señalizaciones de Constanza, no hay. Entonces hasta nosotros mismos podemos pagar. En ese momento podemos andar ahí. Los reductores. Entonces las señalizaciones hay que, eso es algo inminente, eso tiene que hacerse, eso es obligatorio. Eso es obligatorio para evitar los accidentes, porque después que los accidentes están ya, después que se matan dos o tres o se matan muchísimas personas, ya entonces ahí que vienen a poner remedio, ponerle candado. Como siempre los dominicanos, nosotros ponemos un candado después que nos roban. Hay muchas cosas que se dan aquí en nuestro país que por el momento nosotros actuamos. Ah no, se mató, no, porque hay que poner esto, pero hay que prever, hay que hacerlo antes. Eso es así Roberto. La gente también, un poquito de precaución, porque aunque ponga la señalización. Maneje siempre la defensiva, ese es el mensaje que nosotros le damos aquí. Caramba. A los conductores de motores, pasó lo que sea, pero ese es el mensaje que nosotros le damos. Maneje siempre a la defensiva, usted defendiéndose y defendiendo a los demás, cuidando a los demás, porque aquí no hay control en el tránsito, no hay control desde el conductor, las autoridades que tienen que ver con eso tampoco, no hay control. No hay control. La AMED, hablando de eso, ya está haciendo los operativos en horas de la noche, por falta de luz en los vehículos, eso está muy bien, lo aplaudimos, siempre hemos aplaudido eso, lo que no aplaudimos es lo otro. Sí, siempre y cuando estén haciendo las cosas bien, nosotros estamos de acuerdo. Ahora hay cosas que si no la están haciendo bien, pues no la están haciendo bien y no la vamos a aplaudir. Esos operativos deben de ser siempre, no un día, no es un día, es siempre. Eso es permanente, eso tiene que ser permanente. Y no solo tienen que quitarle el vehículo a la persona que va en él si no tiene luz, no solo tienen que quitárselo, no se lo den jamás. Ahora yo estoy, oye, yo estoy de acuerdo de que AMED trabaje de esta forma, principalmente con los motoristas. Esos motoristas que andan haciendo malabares en las calles, que le agarren el motor, le quiten la goma de adelante. A las personas que andan en una goma, que le quiten la goma de adelante. Y esos moflers. Oye, ya los moflers operados volvieron otra vez. Quítenle la goma de adelante. Atención del Ministerio de Medio Ambiente, otra vez caímos ustedes. Ya los moflers otra vez están ahí igualitos. Ya la bulla no se aguanta ya. Eso es terrible cuando le pasan a esa gente a uno con esos motores. Por el frente de la policía hay que acelerar ellos. Ahí es. Entonces eso es una exhortación, Welly. Una exhortación, porque una persona en una goma no tiene equilibrio. Perdió el equilibrio, puede matar o quitarle la vida a personas inocentes. ¿Qué usted sugiere que le hagan a este tipo de personas? Que le quite la goma del motor de adelante y que se vaya en una goma. Que se vaya en una goma. Sí, porque si quiere andar en una goma, hay que quitarla de adelante. Y romperla. Sí, no, quitársela. No, usted quiere andar en una goma, tenga. Ande sin una goma. No, mira, se le quita la goma, ¿verdad? Porque tampoco se le puede devolver. No, no, que la quiten la goma. Que la quemen o hagan lo que sea. Que la vendan y se lo repartan para que también la policía deje de estar pidiendo tanto. Sí, claro. ¿Verdad? Ahí yo estoy de acuerdo. Vamos a equilibrar la balanza. Si hay mafia en la policía, si hay mafia en la policía también, que se la busquen de esa forma. Sí, sí. Pero eso está bien. Sí, sí, cada goma que están levantando, cónganla para ustedes. No, y véndanla. Sí, sí, sí. Sí. No se la den. Solamente no se la den. Porque si andan en una goma es porque no la necesita la otra. Claro. Tiene una sola, la que él necesita ya. Caso cerrado. Esas son cosas que nosotros aplaudimos. Claro. Oye, pero nosotros pueden venir y decir, no, pero no estás robando la goma a la policía. No, eso está muy bien. No, no, no. ¿Qué roban? Eso está bien. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Estamos salvando nuestras vidas. A cualquier hora, desde cualquier lugar, para reclamos, información y información. o cualquier hecho importante en su comunidad, contáctenos a los números 829-994-7097, 829-592-4996 y 809-609-8267. La Voz del Pueblo. Domingo Díaz, sí, Domingo Díaz es el que va. Domingo Díaz, sí, vamos a apoyarnos para ganar. Por un plan, desarrollo municipal a corto, mediano y largo plazo, donde la comunidad no vaya al ayuntamiento, sino que el ayuntamiento vaya a la comunidad. Domingo Díaz, el síndico del pueblo. Que viva el partido revolucionario, el partido del pueblo, de la libertad. Radio Constanza no solamente fue mi escuela, fue mi experiencia. Nos comunica todo el tiempo. Es una institución que ha llenado un cometido. Todos los eventos están presentes. En los conceptos buenos, de nuestras raíces. El punto clave y determinante para la formación de todos los comunicadores. Tratamos de estar bien informados para informar al público. Uno tiene la facilidad de orientar a la gente. Y que uno puede colaborar para que la gente sea diferente. Ha sido ejemplo en República Dominicana. Radio Constanza, la reina de la cordillera central. Radio Constanza, la reina de la cordillera central. Bien amigos, gracias a ustedes por mantenerse con nosotros aquí en Efecto Ciudadano. Como siempre nosotros llevando informaciones tanto local, nacional e internacional. para mantenerlo orientado a todo lo que está aconteciendo. Haití pospone su segunda vuelta. Otra vez fue propuesta a las elecciones del domingo. Porque hay mucha violencia en este país. Y lo peor de todo es que esto podría convertirse en una crisis constitucional en esta empobrecida nación. Y esa crisis constitucional que ojalá y no sea así. Decía que... ¿Tenemos...? Vamos a ver. Tenemos una llamada de Huicho. Buenas noches, Huicho. Buenas, buenas. ¿Cómo está todo? Todo bien. Varias personas, pues, estamos hablando del tema de la casa. Varias personas dicen que si el número suyo puede ser público, por si ellos quieren comunicarlo, para exponerle algunas casas que están en malas condiciones. Claro, claro. Mi número siempre es abierto para todo el público. ¿Cuántas casas aproximadamente tenemos hechas, terminadas, hasta hoy? 70. 70 van. ¿Y cuántas son? ¿Qué van a ser? No, todavía no sabemos. Estamos todavía... Vamos a comenzar a ver si comenzamos 40 más ahora. Huicho, ¿en proceso cuántas van? Porque hay terminadas cuántas. Hay terminadas 70. 70. ¿Y ya que están comenzadas cuántas? Hay 20 comenzadas. 20 comenzadas. Y ya también están casi a nivel de terminación. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Huicho. Ok, gracias a ustedes. Ese era el número, lo vamos a hacer público en un momento. ¿Verdad? Lo que lo quiera, personal. Ah, personal. El que lo quiera personal, pues, nos puede escribir. Escríbanos los whatsapp. Ya ustedes escucharon la voz de Huicho, quien es la persona encargada, el encargado principal de estas obras que se están realizando aquí en el municipio de Constanza. Ya 70 viviendas. 70 viviendas en favor de las personas de la clase más humilde del municipio de Constanza. 70 son 70. Y no, y van a seguir. Las próximas 40 van ahora. 40 más. 40. O sea, que no se sabe de aquí a... No, él dijo que eso no se sabe cuántas que van a hacer. Ojalá y puedan hacer el pueblo completo. Sí, es importante, es importante que las personas se apropien del número de teléfono de Huicho, porque yo sé que hay muchas personas que están necesitadas. Y... No, pero tampoco es que... Huicho... Todo el mundo cree que todo el mundo la necesita. No, no, porque... Porque yo tengo necesidades que tienen más que usted. Eso es... Eso tiene que someterlo a una evaluación. Porque eso fue lo que hablamos. Se van a someter a una evaluación. Se le hace un levantamiento. Sí. ¿Ya ha hecho un conjunto con la junta de vecinos? Sí. Sí, conjuntas de vecinos, porque eso no... Eso no dice que yo quiero una casa y viene Huicho a hacer, ¿verdad? No, no. No, eso tiene que estar aprobado. Porque también después si lo llaman y le dicen, mire que yo tengo una casa, quizá porque él no fue o lo que sea, porque aquí los que piden son las personas que más exigen. Porque lo llaman, ya entienden que ya, que están comprometidos, que tienen que hacer eso, no. No, principalmente tiene que estar aprobada por la comunidad, por su comunidad donde vive. Porque nadie, oigan, más nadie, nadie más que la comunidad sabe su estado, su condición de vida. Entonces, cuando una comunidad recomienda y dice, no, quien necesita aquí una casa es Welling, porque Welling es el que carece de mayor recurso aquí en este sector, pues a Welling hay que hacérsela. Eso tiene que decidir lo exacto la junta de vecinos y el grupo. Comentaba que en Haití, una inminente elección presidencial de Haití que ya se había propuesto una vez, enfrenta un profundo escepticismo, fue propuesta de manera indefinida hoy, el día de hoy, mientras los líderes del país buscan negociar una resolución y esto podría convertirse en una crisis constitucional para esta nación y una crisis para Haití es un problema más para República Dominicana. Realmente, Welling, las elecciones de Haití es algo con un destino incierto, porque ahí lo dice, ahí lo dice, ellos no creen realmente, ellos no creen en ellos mismos, ni ellos mismos se tienen confianza. Entonces, cuando se va a una elección, no, no, fue con fraude. Todo el mundo con fraude y nadie quiere darse por perdido. Nadie quiere darse por perdido. Entonces, eso por lo visto, eso no se queda así. No, y hay problemas, hay enfrentamientos, y por eso es que los ánimos están alborotados ahí, y hay problemas. El escepticismo que hay, que nadie cree en nadie. Que no vengan corriendo para acá, ojalá y no vengan otra vez. Nadie está creyendo en nadie ahí. Entonces, cuando no hay una democracia, una democracia definida realmente, que cada quien quiere hablar por su lado, pues entonces, una nación lo que hace es que se convierta en un desastre. El grupo de Martelí está, Martelí va a hablar hoy, y por razones, por la razón de que este país está alborotado, no pudo hacerlo. Así que, esto que me pasa aquí. La posible vacuna, pues sí. Ok, eso en un momento. Señores, Roberto, cambiando el tema de Haití, que a mí no me gusta hablar de los haitianos. Sinceramente, no me gusta. Hay que hablar, porque es un problema que nosotros... Que nos afecta, nos afecta. Y esa es la situación que nos afecta tanto, que cuando ven a ver, a mí emocionalmente me afecta más que usted. Y es inevitable. Yo lo que quiero es mandarlo, ustedes saben a dónde. Es inevitable porque... Yo sí lo mando. Es inevitable porque es algo que tenemos que compartir, y lo hemos compartido por todos los tiempos. En todos los tiempos lo hemos compartido y vamos a tener que seguir compartiéndolo. Porque imagínate tú que se puede hacer. No es obligado que ellos están aquí. Lo que están aquí es porque nosotros lo tenemos. Y de la forma en que están así es que nosotros permitimos que ellos estén. Nosotros somos los que les alquilamos las casas. Nosotros somos los que les damos empleo. Y todo ese tipo de cosas. Incluso los medicamentos. Nosotros somos los que se los damos. Y entonces... Bueno, quizás ahora se reduce un poco más. Pero el haitiano estaba consumiendo más. El haitiano estaba consumiendo más en los hospitales más que los dominicanos. Siempre. Cuando iba una mujer embarazada... Había que darle todo. No, y había que... Al haitiano hay que darle absolutamente todo. El dominicano, pues pobre, algo lleva. Cuando iba una dominicana embarazada, iban 10 haitianas. Es así. Sí, porque le gusta a la haitiana. Ahí están las estadísticas. La tienen ahí en el hospital. Entonces... Parece que es un negocio. Eso agudiza más la situación. La situación está mala, pero así se agudiza más cuando la carga es mayor. Y hablando de otro tema, Welling. Ya te termino con relación a ese. Sí. El tema del Zika. Ya eso realmente es inminente. La llegada de esa enfermedad a nuestro país. Ya que Salud Pública está preparando a todo el personal a nivel nacional para ver cómo se puede tratar de enfrentar esa situación. Ya que puede acarrear grandes problemas. Puede acarrear grandes problemas. Porque hay muchas formas de las cuales ellos han planteado de que se puede evitar, principalmente las mujeres embarazadas. Pero fue lo que tratamos el otro día. Cómo a una mujer se le va a evitar, se va a evitar de que se embarace. Y en este tiempo. Principalmente aquí en Constancia que hace tanto frío. ¿Usted puede decirme por qué las mujeres se embarazan tanto? Aquí en Constancia se embarazan más que en todos los pueblos. ¿Usted puede decirme por qué? Ahora es invierno. ¿Usted puede decirme por qué? No se protegen la mayoría. Obviamente no se protegen. Pero usted sabe cuál es la razón principal. De que hay una crisis demasiado inminente en el país. No hay nada que embarace más que un hombre en quiebra. No hay nada que preñe más rápido que un hombre arrancado. Y ya usted sabe. Ahí está la situación. Aquí dicen las autoridades sanitarias de la región. Están tratando de determinar si un aumento de los padecimientos de esta entraña enfermedad de tipo nervioso, que a veces puede causar una parálisis, está relacionada con la propagación del virus del Zika, transmisión por mosquito en al menos dos países de América Latina. El temor generalizado es del Zika, ya que podría estar causando miles de casos de malformaciones fetales, lo que ha llevado a que las autoridades de Brasil, Colombia y El Salvador preparen a las mujeres de atenerse de quedar embarazada. El viernes, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos amplió una alerta para que las mujeres embarazadas se abstengan de viajar a 22 países, la mayoría de América Latina y el Caribe. Así está. O sea, que ya esa es una de las alternativas que están buscando, de que se abstengan de viajar. Usted está embarazada, no viaje a qué país. Hay 22 países. Un país que tenga ya esa enfermedad. Porque los más afectados en esta enfermedad y los que más van a salir perdiendo son los niños. Sí. Porque una persona ya adulta, una persona ya le puede dar, le puede afectar esa enfermedad, pero no de manera tan fuerte. Dicen que se puede pasar hasta desapercibido, como una simple gripe o algo así. Pero en los niños sí causa problemas en el desarrollo cerebral del niño. El Ministerio de Salud descartó hoy la posibilidad de SICA en una mujer de Villamilla, que habían dicho en la prensa nacional que era SICA. Y cuando fueron a ver, cuando le hicieron los estudios, resultó que no era. Y descartó esa posibilidad el Ministerio. Ahora bien, la República Dominicana tiene que actuar rápidamente y traer los equipos necesarios para hacer esos estudios y no tener que mandarlos a Estados Unidos. Porque si a usted le da esa enfermedad, que ni Dios lo quiera, en lo que a usted agarra los análisis, las pruebes y las llevan a Estados Unidos, usted se puede morir. Claro. Entonces, con eso hay que actuar rápidamente, no darle tanto tiempo. No esperar que llegue la enfermedad. No, porque eso es inevitable. Pero rápidamente, si los equipos están aquí, pues se puede actuar y tratar de corregir ese problema. Usted tiene razón. Roberto, cambiándole un poquito de tema, hace un momento comentaba que en la tarde de hoy, cuando me hicieron el comentario de las casas en un lugar donde estaba, también pudimos observar el descuido que hay en ese lugar y es el Hotel Suiza, Nueva Suiza. Las personas que van ahí, algunos pasarse una tarde familiar, aunque ya ese concepto también se está dañando, porque ahora van las muchachitas en horas de la tarde, ya usted sabe a qué. Y no son dos ni tres. Vaya, cualquier día en horas de la tarde, cuando salen del liceo específicamente, ahí hay que ponerle otro nombre. A ese lugar hay que ponerle otro nombre. Entonces, cuando van, tiran basura. Y esta basura se ha acumulado en los diferentes laterales del Suiza. Entonces, tenemos que hacer un llamado a las autoridades, número uno, para que vayan y por lo menos podamos recoger estos desechos. Si es posible hacer un operativo. Nosotros nos integramos. Sí, claro. Nosotros nos integramos. ¿Por qué? Eso deben de hacerlo una sugerencia a las autoridades, ya que eso no está funcionando. Por el momento no está funcionando. Y los turistas se van a dar cita ahí. Los turistas, yo he visto muchas personas que vienen, porque tienen una... Referencia. Tienen una vista impresionante al Valle de Constanza. Los turistas van a recrearse y a deleitarse a ver el Valle de Constanza. Pues lo van a dejar de hacer. Entonces, es importante, Willing, es importante que las autoridades que tienen que ver con esto tomen carta en el asunto y traten de embellecer por lo menos esa parte frontal del Nueva Suiza. Y mantenerlo interior limpio también. Y la policía también y el ejército. Darse cita por ahí. Siempre. Es más, yo sugiero que dejen dos o tres guardias siempre a tiempo completo ahí. Sí. Y que los cambien. Sí, porque hay muchos guardias que no están haciendo nada. No, claro. Y que ahí, esa es la cita de los cocolos y las muchachitas. Eso de tarde ya usted sabe. Porque los jovencitos que no trabajan, que solamente quieren robar y ya usted sabe qué más para poder hacer lo que les gusta y darle alguna menosita a lo que quieren, cogen para allá. Vamos a ver. Saludos. Déjenme ponerlo en el aire. Sí, para decirle a usted y al pueblo de Contanza que este hotel Nueva Suiza está casi hecho cuando vuelva a Trujillo a este mundo. Gracias. Ay, madre mía. Bueno, mientras se ve lo que se va a hacer con el Hotel Suiza, nosotros lo que estamos pidiendo es que por lo menos se proteja. Esto hay que protegerlo. Es un patrimonio del pueblo. Eso es un patrimonio. Hay que protegerlo. Hay personas que todavía van un sábado, un domingo a la tarde hasta... Es más, debería ser un área donde usted puede ir a sentarse a leer un libro mientras tanto. Pero no, no, no se atreva. Ni lleva a su hijo, no se atreva, ¿eh? Y le sugiero a los guardias, le sugiero al coronel que está ahí, que envíe a los guardias y que los que estén allá revisen esta clase de tígueres que van ahí a todas las horas. Es de madrugada, de día, por la mañana, a cualquier hora. ¿A qué? A dañar, a dañar el deseo mío quizás de ir a durar un rato, porque siempre hay una brisa ahí arriba. Usted va y se siente, usted se olvida un rato de la ciudad, pero no. Ya lo quieren... Bueno, está dañado hace días. Hace tiempo, todavía podemos... Sin equivocarme, aquí no hay otro lugar donde uno recrearse como es esa zona. Ya lo saben. Como esa zona. Ya lo saben. Y tenemos que valorarla, tenemos que apreciarla, porque aquí no hay otra. Dígame otra. Mencióneme otro lugar donde uno pueda ir a recrearse. Eso tiene una vista impresionante. Entonces, por eso es que estamos pidiendo que se le ponga un poquito de atención mientras se ve lo que se va a hacer. Ya no estamos en el tema que es lo que va a hacer del Suiza, sino lo que es. Vamos a aprovechar el momento. Vamos a aprovechar el momento, exactamente. Vamos a aprovechar el momento. Vamos a militarizar eso ahí también. Hay que militarizarlo obligatoriamente para exterminar las lacras, las basuras, que no pueden convivir consigo mismos y quieren dañar al pueblo completo. Porque son los mismos que han quitado que se vayan del parque y se van ahora para el Suiza. a hacer y deshacer, a sumar. Eso se corrige, güey. Los musicones de la madrugada también ahí. Eso se corrige con la participación ciudadana. Eso se corrige con las entidades del municipio de Constanza, con las autoridades. Se corrige eso. Pero tiene que haber fuerza de voluntad. Tiene que haber fuerza de voluntad. Porque nosotros acá, nosotros nos vamos allá y pasamos un rato bien. Claro que sí. Ahí usted sabe lo que es usted sentarse y ponerse a leer un libro. Claro. O usted compartirlo con sus amigos ahí. Claro que sí. El play que está ahí, el play. La cancha que está ahí. No valoramos, no estamos valorando lo que tenemos. Bueno, bueno, sí, no lo estamos valorando. Lo estamos dedicando a ocuparnos de otras cosas que quizás de menos importancia. Así mismo. Así mismo. Autoridades tomen carta en el asunto. Claro. No dejemos perder nuestro patrimonio. No dejemos perder a muchos jóvenes que van ahí. Mira, secuestran las instituciones. Secuestran nuestros patrimonios. Porque nuestra democracia la secuestran. Y entonces, Pedro, venga acá. Es como que el cine de su casa se está cayendo y queda en un solo palo. Y el palo venga y también se esté por safari. Usted se quede como que nada pasó. Ahí debajo esperando que le caen encima. No. No, ahí se está viendo de todo. No. No, ahí ese entorno se está viendo de todo. Pero entonces tenemos que accionar. Los pájaros están ahí a... Óigame. ¿Cuál es pájaro? Usted dice los gays. Los gays, los pájaros, los homosexuales, los... Todo eso. Bueno. La droga está ahí a... Acá, ¿y qué hicieron a propósito de droga? ¿Aquí hay un encargado de eso? De droga. Sí. Supuestamente. No, pero parece que... No está de moda la droga. Aquí no venden droga. No, Roberto, usted está equivocado entonces. Ahí no hay... Ahí no hay gente que van con droga, ¿no? No, claro. Pues si hay un encargado para que vaya y erradique eso. Ahí se ve... En el Suiza, en Río Grande, en el Play, en donde quiera. ¿Es para eso? Ahí no ha aparecido... ¿Trabajaron a fulano? No. Ahí no ha aparecido de tres muertos. Vamos a ir mañana a la policía. Te oye. Ahí no ha aparecido de tres muertos porque es Río Grande. Ahí. Claro. Porque donde hay intercambio... Donde hay intercambio de estupefacientes. Donde hay... Pajarería. Donde hay alcohol. Donde hay todo. Tiene que ir. Buenas noches. A ver enfrentamiento. Saludos. Sí, buenas, buenas. Yo voy a ser que le hablan. Levante, me dice. A ver, por eso es lo que usted dice que el Suiza lo tiene. Y usted le... Y usted le... Y usted le va a dar cuenta de algo que vaya adentro ahí. Que le pague a la autoridad. Le lleva a la refleticera para dejarlo a meterle adentro ahí. Para hacer lo que yo quiera allá adentro ahí. Oye esa vaina. Oye eso. Que yo... A la responsabilidad es que yo me he visto. Yo me he montado papas y me he visto pagando y llevando la cena a la autoridad y a los guardias. Oye esa vaina. Atención entonces. Oye, escuche una denuncia ahí, eh. Dándole cena. Es... Comprándolo. No, 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 no. Eh, no, no, no. Eso es grave. Lo que está pasando ahí es grave. ¿Por qué? Porque tenemos en un patrimonio un play que lo están aprovechando personas decentes y sanas de este pueblo. Y una cancha. Deportistas lo están aprovechando. Más sin embargo también van a dejar de ir. Porque si ahí lo que hay es una sinvergüenza. Hay problemas. Hay una droga ahí mismo. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Estoy de acuerdo. Ok. Dice que son personas serias que tienen interés, que todo el mundo lo conoce de este pueblo. Claro que sí. En referencia a la casita. No, claro, claro. En el tema de ahorita. Pero para no mezclar una cosa con la otra, yo vuelvo de otra vez a lo que está pasando allá. ¿Y por qué? Porque queremos que esto no se pase desapercibido. De que nos escuchen. De que se accione. De dejar un poco las palabras. Eh, e irnos todos a la acción. Todos. Que la policía, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Fortaleza. Todos, todos, todos. Ahí hay que hacer algo. Mientras tanto hay que hacer algo. Si tienen que cerrar eso, ciérrenlo. Pero hay que hacer algo. Claro. Y los padres. Que se consideren responsables. Revisen a ver dónde es que sus hijas están yendo a ir a hacer las tareas. Que parece que pusieron una biblioteca allá arriba. Porque no duramos una hora. Y aquí, mire. Yo, mire, si no fueran menores, vean. Si no fueran menores. Claro. Del liceo se está yendo. Desde que salen del liceo. Allá hay una, disculpen la palabra. Allá hay una chuliadera. Eh. Desde que salen del liceo. Que eso es lo que parece un caballero allá arriba. Centro de Constitución. De día, Roberto. Jovencitas. Que desde que salen del liceo. En vez de venir para acá. Porque no viven en japonesa. Hacen así. Suiza arriba. Vamos a Suiza. Allá se armó. Eh. Pero ven acá. Vayan a un hotel y paguen lo que tengan que pagar. Grupo de charlatanes. Eh. Sin vergüenzas. Porque hay personas que quieren ir a recrearse. Y que si usted va con un hijo. Usted le da. Mire. Yo no quisiera. Esa situación. Yo no quisiera estar ahí. En esa situación. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Lo que está pasando. Con los supuestos estudiantes también. Que son los que tienen eso así. Porque hoy. Son menorcitas. Las que nosotros pudimos observar. Menores. 12, 13, 14, 15 años. En la cola de un motor. Levantando. Que se yo que. Y mire hombre. Pero venga acá Roberto. Venga acá. Es importante que. Entonces nosotros estamos siendo llamados. Ya que no lo podemos hacer. Los padres. Que están ocupados. Están ocupados Roberto. Usted me entiende. Se van a ocupar más cuando las mujeres. Las hijas les lleguen embarazadas. Pero eso es siempre. Por eso tenemos que ocuparse más. Buenas noches. Güey. Adelante. Güey. 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 tiene razón tiene razón eso es otra cosa entonces lo primero que hoy estamos pidiendo es que vayan hay que hacer unos operativos para recoger la basura que personas que no son decentes que son indecentes tiraron ahí tiran ahí vamos también a solicitar a cualquier ministerio persona que se preocupe por este pueblo dos o tres zafacones para que lo pongan en esta zona para las personas decentes que van a envejecerse en todo eso no cuesta nada eso no cuesta nada verdad vamos a ver cómo se implementa este operativo vamos a darle seguimiento a esto y vamos a hacerle la solicitud al general al coronel de aquí del ejército nacional había cuando estaban los cuando estaban los equipos de que estaban porque eso estaba cuando estaban los equipos de obra pero ya había ya no hay entonces vamos a ir a solicitarle personalmente a que busquen la forma de una u otra manera y usted verá en un tiempo no van a ir esas personas que van a dañar ese entorno que lo van a dañar hay personas que que usted puede decir porque hoy pude notar una pareja de esposos que fueron a disfrutar de un traguito ellos todos y estaban ahí sentados decentemente pero yo me imagino que si tienen hijos no lo pueden llevar si son responsables no lo lleven no lo lleven a esa otra cosa porque eso es una autopista y hay que echar carrera eso es una goma y a doscientos y pico entonces hay que hacer algo y hay aunque ustedes vean que eso es una ruina una ruina no es un patrimonio pero van turistas y se hacen se tiran fotografía también aún siendo una ruina aún siendo la ruina los turistas se sacan fotografías se tienen fotografía porque porque ellos quieren llevarse algo de constancia y se merece ese el hotel nueva suiza las ruinas del hotel nueva suiza es un atractivo turístico un atractivo exactamente no y es del pueblo no podemos dejarnos que esté arriba que esté a que no que nos caiga arriba no podemos dejarlo tenemos los precios de los combustibles ya que tenemos el tiempo acá ya bajaron hoy si ya bajaron único yo pero yo esperaba que que el actual que la noticia que la noticia fuera más agradable por lo menos de veinticinco pesos uno y cuatro dijeron que era una reducción significativa no 3.40 una reducción significativa 3.60 y así sucesivamente ahí están todos usted cree que eso es significativo no no pero bendito sea el señor señores no hay tiempo para más ya viernes usted quería seguir hoy si quería usted seguir hoy si verdad no no yo siempre yo siempre quiero seguir hoy si yo porque son temas muy importantes son temas muy no claro tenemos que seguir esto hay que darle seguimiento vamos a darle seguimiento hay que darle seguimiento porque esa esa es planada esa esa parte frontal del del suiza porque lo interno no 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 funciona pero si podemos sacarle provecho a la parte frontal si si claro que sí ah no claro claro si si vamos a seguir gestionando cosas eso lo vamos a gestionar como hemos gestionado casitas de esas que están haciendo para personas que la necesitan vamos a continuar en esta labor muchas gracias por permanecer una hora con nosotros a través de constanza tv canal 8 recuerden lunes miércoles y viernes ahora los jueves y los martes estaremos a las 11 de la mañana porque todos los días vamos a repetir a las 11 de la mañana y los sábados también a las 11 de la mañana ya estamos online a través de constanza tv.com también las personas que tienen celulares ahí estamos enviando las aplicaciones para los celulares por whatsapp así que pueden agregarnos y nosotros le hacemos llegar esos links para que puedan siempre mantenerse en contacto con nosotros constanza tv canal 8 efecto ciudadano roberto rodríguez hola y valenzuela un placer para nosotros buenas noches no 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 no